Mi oficio es ser jardinero, a mi me encantan las flores En mi tierra siraluense nacen de muchos colores Y en todas las que existen estas son de las nubes Muy temprano voy al cerro para arrancar sus colores Pues lo curioso del caso que no las vendo por flores El valor de mis plantitas son sus lágrimas señores